Música Muchas gracias por la entrevista, buenos días a todos, buenos días también a la audiencia que nos va a escuchar en este momento. Efectivamente, un gran abrazo desde aquí del Consejo Municipal para todas las mujeres del municipio. Felicidades en este Día Internacional, que sus metas, sus objetivos, todos sean cumplidos. Que este día sea lleno de regocijo para ellas dentro de sus hogares, en el ámbito de trabajo también donde se encuentran, que puedan cumplirse sus deseos y bueno pues, más que todo que se puedan respetar sus derechos, que no puedan ser vulneradas en todo lo que a ellas les corresponde ejercer, porque las mujeres nosotros dentro de cualquier tipo de actividades o en cualquier ámbito podemos desenvolvernos, siempre y cuando también tengamos el respaldo de la pareja, de los hijos, de la familia, podemos llegar a alcanzar grandes metas. Gracias por esta oportunidad y nuevamente muchas felicidades a todas las mujeres. Dios me las bendiga, me las proteja y las llene de salud este día y todos los días de su vida. Bendiciones a todas. Gracias.